Este es un ejemplo de Spiritual Trap En mi trono, quiero hacer nana No caer en cana, cal por la ventana La ventana, cal por la ventana La ventana, cal por la ventana Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, 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 ey Recuperación, sentir que soy el mejor 001 Ser mi mejor versión Ey, eva 01 Ey, ey, eva 01 Recuperación, sentir que soy el mejor 001 Ser mi mejor versión Ey, ey, eva 01 Ey, 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 ey Sufrimiento, ya no quiero, quiero estar bien Sufrimiento, ya no quiero, quiero estar bien Este es un ejemplo de Spiritual Trap Subtitulado por Jnkoil